Si quieres que me diga Juana, yo se las voy a ganar Si quieres que me diga Juana, yo se las voy a ganar Que te pasen de Juana, se salen a la capital Que te pasen de Juana, se salen a la capital Oye, oye, aquí para café, miren cómo se me queda Uy, 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 que no haca boca, que no haca boca Uy, 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 que esa suya pago, uy, 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 que ella se subió Uy, 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 que busca su buena, uy, 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 que ella me encontró Uy, 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 que esa me pereías, uy, 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 que ella se me guió Uy, 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 En la camisa, uy, 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 tío en la pantera Mira cómo se me deja, uy, 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 tío en la tarota Mira cómo abre la boca, uy, 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 que se sube el padre Uy, 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 que ya se sube Uy, 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 que busca su poder Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se me tiene ella Uy, 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 que ya se metió Mira cómo se me deja, uy, 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 que ya se sube Uy, 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 que ya se sube Uy, 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 que busca su poder Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se me tiene ella Uy, 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 que ya se me incluyo Con esta pared solo la igỏ se llamó Con esta pared solo la iguana se llamó Esa es la buena, la buena que no nos vienes en mi vida Esa es la mejor, la buena es como la ruta a la violencia Uy, 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 qué guante a la pez Miren como se ve Uy, 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 qué guanta loca Miren como abre la boca Uy, 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 qué se subió al padre Uy, 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 qué se subió Uy, 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 qué muerto a su hueá Uy, 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 que ella le encontró Uy, 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 qué se ven de ella Uy, 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 uy